Gracias. Gracias. Y tú eres todo lo que te gusta Y tú eres todo lo que te gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 muy fuerte porque nos hicieron hacer un aplauso para hacer un hombre que ha sido más tratado vamos a seguir a nuestro esposo amén ahora vamos a tomar un típico y de gracia fuerte un aplauso para ella fuerte nuestra mamá Mónica aún no esperamos que se diga se quiere olvidar vamos a seguir bueno vamos a seguir a la doña como monogas como mi esposo amén luego el libro el libro es un buen aplauso para nosotros hermano Enrique amén es una decisión que una sola vez se daría hace mano en la cual nos gozamos y nos animamos junto con ellos amén el libro es de Dios bendito sea el amor de Jesús para siempre amén amén vamos a dar un último fuerte aplauso para nosotros amén fuerte abrazo amén 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 las ésas les aventSN los affection vuelve a estar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!